a ver con voy a dejar mis preguntas del Galaxy para más adelante muy bien, muy bien está bien David más adelante hablamos del Galaxy porque seguramente todo el mundo está preocupado por eso, es un tema importante pero en temas de selección Jaime hubo este proceso de decidir dónde jugar y toda esta negociación de los últimos días me interesa saber qué tanto supo o qué tanta información le daban al técnico Christensen que llegó en los últimos días a Panamá y su impresión es de jugar en una cancha de fútbol perdón, de béisbol habilitada para el fútbol, que no debe ser común tú mismo lo decías, no viene de jugar Champions viene de jugar eventos a nivel europeo y le toca ahora una eliminatoria en un estadio de béisbol jugándose la vida contra Anguila y República Dominicana no es poca cosa es un análisis frío algo que no debería estar acostumbrado pero me interesa saber su punto de vista, su opinión, qué ha dicho el de jugar en el Rob Caru bueno, ahí es lo importante de lo que ya hemos mencionado anteriormente la adaptabilidad de la persona que tengas al mando Tomás es una persona muy adaptable el tema de que él estuviera en España definitivamente todos los días teníamos comunicación con él todos los días a las 6 y media de la mañana era la hora en donde conversábamos un poco 6 y media de la mañana, mía 6 y media de la mañana, mía así que él iba más suave entonces teníamos nuestra conversación y él siempre estaba al tanto de todo definitivamente es una persona que le gusta tener el control y saber hasta lo mínimo de lo que esté pasando tanto con su grupo como con toda la logística alrededor ¿verdad? se tenían varias opciones para jugar lo que era innegociable era el tema de la cancha en el sentido de que necesitábamos una buena cancha para lo que se quiera hacer y por los jugadores que tenemos necesitamos una cancha buena para jugar al fútbol un fútbol de uno o dos toques un fútbol rápido un fútbol que te puedan salir las cosas un poco más fluidas a diferencia de Dominicana Dominicana más allá de que sí, muchos dirán no, que la cancha era para los dos pero definitivamente nosotros éramos el equipo que proponíamos o sea, nos va a afectar a nosotros el otro equipo estaba esperando y era destrozar la jugada ¿me explico? entonces la cancha definitivamente fue un factor que bueno, por suerte no nos complicó más de la cuenta en el sentido de que sacamos los 6 puntos ahora, había varios escenarios había el escenario de irse a jugar afuera definitivamente buscando un tapete bueno Costa Rica Costa Rica era una opción que se tenía luego también se tenía lo de Miami pero había algo que pesaba que era que la dirigencia quería quiere la localidad o sea, quiere sentirse que está en Panamá está el tema de que puede ser que haya aforo que haya un 25% de personas es por eso que la cancha ves que no está hecha tampoco a como estaba en Chap contra el Partido de Salvador que estaba más para los fielderes ahora está más pegada a lo que es la grada ¿verdad? porque se quiere sentir esa sensación de que estás en casa jugando ¿verdad? se ha tenido contacto es más, Toma hoy estaba en el Rotkaru viendo la instalación de la grama ¿qué le pareció? ¿qué dijo? bien, o sea, también tampoco podemos sacar muchas conclusiones en el sentido de que la están recién poniendo lo importante es que se hizo mucho énfasis en los canales para filtrar el agua que era lo que nos preocupaba porque como ahora estás agarrando mucho infil el agua no filtra como debería pero bueno, se hicieron los ajustes la verdad que los ingenieros se han tomado el papel muy en serio los que están instalando la grama también y están haciendo un gran trabajo ellos saben y ellos saben que que mucho depende del trabajo de ellos es un trabajo de todos así se los expresé y bueno, están haciendo las cosas muy bien pero bueno también es lo que tenemos y es lo que hay y en verdad también Tomás lo sabe o sea, sí, queremos las cosas perfectas pero bueno, algún momento pasará hoy en día tenemos partidos en junio necesitamos una cancha buena bueno, hay que trabajar para buscar eso o sea, yo no me complico tanto en ese sentido es lo que hay, es lo que tenemos hay que echarle ganas con lo que tenemos ya, que sí, ¿por qué no lo tenemos? que sí, ¿por qué no tenemos estadio? bueno Ayme, pero tocando el orgullo patrio o sea, y quizás esta es la realidad del fútbol y de otras disciplinas más estamos hablando de que Panamá viene de clasificar su primera copa del mundo y aquí cuando deberíamos estar hablando de finalmente tener el centro de alto rendimiento que hasta donde entiendo no le han sido los terrenos a la federación o de que se está hablando de un segundo gran estadio en Panamá estamos en una situación en la que el Rommel estaba prácticamente casi en el abandono o sea, era muy difícil y eso, yo no sé si a gran parte de la afición creo que le toca el orgullo el orgullo patrio y a eso voy, Billy y es como lo digo cada quien tiene su rol y tiene su papel y tiene que ejercerlo de manera correcta por el orgullo del país 15 años en el equipo nacional 12 años para llegar a un mundial y recuerdo que me decían cuando llegamos a un mundial todo cambia pues no cambió bueno ya estuve ya logré ir a un mundial ya no se logró bueno, no fue problema mío ¿verdad? fue un problema de las autoridades y de las personas que estaban a cargo que no supieron gestionar o no hicieron las cosas correctas para que tuviéramos lo que todos queremos tener pero no me puedo poner a llorar porque no lo tengo pero tengo que resolver ¿verdad? tengo partido en junio esa es la meta esa es lo que tenemos y negociable es no tener un buen campo se está trabajando para tener un buen campo un buen césped para poder sacar los partidos que vengan los estadios por favor ojalá Jaime por favor ya hacemos un paréntesis está bueno el tema Thomas Christensen acá en PlaySport tenemos un segmento muy gustado Jaime no sé si lo has escuchado la lupa del rookie David Zacata no le cae no, lo he visto lo he visto eres fanático de la lupa del rookie viene Zacata David Zacata no, no, no Zacata es que el rookie tampoco le da chance ni a ti ni a mí de presentarle el segmento él solito se lo presenta él solito se lo alaba Zacata ¿qué opina? ¿Vaire Penedo declarado fanático? no, no ahí la leo sí, sí, sí definitivamente pero nos ha hecho un daño no, pero esta lupa es muy agresiva no, no este muchacho tú lo vieras contra Argentina contra Argentina traemos lupa positiva y una lupa negativa contra Argentina contra la Messi contra la Argentina de Lionel Messi en Copa América Centenario los números fríos 90 minutos 5 goles te remataron 9 veces en contra Jaime las paradas de reflejo los saques largos y los pases cortos también ok, mira para la lupa porque me encanta el segmento de la lupa tema de arquero hay un dato que es muy importante que tienes que poner que es es lo que te dice como tuvo tu arquero apunta Rusia índice de efectividad ok que es remates al arco versus goles remates al arco aquí en este partido ponme la lupa si fue por favor este partido no fue muy correcto aquí me estás diciendo remataron al arco 9 veces pero al arco en general o fuera al arco remates al arco o sea dentro o sea que fueron 5 goles y 4 paradas correcto ok esto me tiene que dar un porcentaje de 40 y tanto 45% que para mí no es bueno porque yo me retiré con 71 que quiere decir tu carrera mi carrera total que bueno que a lo último con el equipo nacional en verdad dice me fue bajando pero fue 71 al final que es bastante bueno para un arquero porque estás hablando que de 10 remates al arco para 7 y te meten 3 es interesante verdad entonces este partido no fue bueno porque fue 40 y pico cuando yo el gol de Messi de tiro libre cuando yo es una locura ni Penedo ni Donaldo ni James el palco de prensa estaba lleno de prensa argentina y yo veía como celebraban por completo David está vendiéndose en mi segmento pero le doy chance no no pero está bien porque lo estamos lo estamos llevando tu segmento ahí hay una pregunta y creo que Billy de manera indirecta iba para allá o sea para un arquero decir su carrera bueno es que me volvió Messi eso que significa no sé si habíamos tenido esta conversación anteriormente pero y David en el 60 que estaba 2-0 creo 1-0 1-0 hasta el 70 creo que era el Tata el entrenador tiene que entrar a Messi porque el partido no se le estaba complicando no era fácil Godoy lo había impulsado temprano en el partido y aún así tuvo que tirar de las 3 al Barça se hubieran quedado tranquilos no le hubieran dado descanso bueno que te gole Messi definitivamente a ver me hubiera encantado pararlo creo que hubiera sido de ensueño pero bueno cuando estaba enfrente de la pelota Messi que pasaba por tu mente mira que que siempre pensé que bueno dije sabes que porque era un ángulo un poco cerrado era un ángulo un poco cerrado el problema de ese tiro libre es que se me complica porque al final la barrera se pega cuando la indicación no era que se pegara porque yo quería ver la bola no la ves no la veo entonces que pasa ellos no meten hombre en la barrera cuando no metes hombre en la barrera tú sacas a uno en vez de cinco pones cuatro para poder verla es mucho mejor reaccionar viendo cuando sale la bola que cuando pasa por arriba la barrera y ya entonces no vi nada y cuando paso ya trae la tenemos otra lupa espero que tengas otra lupa pero bueno espero que se complicaste aquí a ver ponme la otra lupa hablando de todo un poco ponme la otra lupa esta lupa es la mejor donde se ven mejores números contra Túnez en el mundial te remataron mucho Jaime mucho contra Túnez mira tú sabes que la FIFA a la hora de hacer el ranking de los arqueros es interesante léela tú mismo me das esa óptica léela tú mismo 90 minutos 2 bolas en contra 7 remates muchos remates para una copa del mundo 5 paradas 5 paradas ahí estás arriba del 70 ahí estás en el 70 eso es lo que me hablabas y es un partido cerrado o sea cuando el arquero se te va cuando tienes un arquero de 70 tienes partido cerrado este era tu promedio contra Túnez por ahí tienes partido cerrado si pones la de Inglaterra son 6 remates una parada y la parada fue la de Sterling que encima termina en gol sí o sea fue termina en gol de quinto si no me equivoco sí un 25% pero bueno volviendo al caso en que andábamos bueno contra Túnez esta lupa es positiva te rematan una de cabeza tú la sacas tienes un mano a mano también lo que íbamos a decir es que en el mundial el tema del ranking los arqueros no lo hacen por la diferencia de goles por el average sino lo hacen por la cantidad de tapadas ¿verdad? yo tuve 9 en el mundial que es de 20 23 partidos 9 atajadas sí pero y suma de los 11 goles estamos hablando de cuánto es fueron ¿qué? sí fueron 11 goles 11 goles más 9 tapadas 20 remates al arco al arco entre otras palas o sea que cuando hablo de remate al arco tienen que sacar los que van afuera que en total creo que fueron 41 atajaste el 45% por eso que el índice de efectividad sí un índice bajo un índice 45% es un índice que te da la goleada de Inglaterra este digamos la goleada de Inglaterra es la que me destroza el índice pero aquí con Túnez estabas bien y contra Inglaterra fue un 50% y que no es que sea bueno pero bueno estás hablando contra Bélgica pero estás hablando con rivales que en verdad no deben tener ni siquiera ocasiones si te das cuenta estos mundiales estos equipos Irán, Suiza que son juegan para que no le rematen porque definitivamente juegas contra lo mejor pero eso es lo lindo de la Copa del Mundo que enfrente tienes lo mejor lo mejor de lo mejor lo mejor de lo mejor ahí me tenemos que hacer la pausa ¿intercambiaste camiseta con quién? no sabes que bueno eso es algo no acostumbré nunca a intercambiar camiseta nunca nunca ¿viste Courtois? no sé pero bueno es algo muy mío esto no tiene que ver nada con sino que no sé sentía que mi camiseta ¿y con tus compañeros de equipo? bueno con ellos sí ¿con ellos sí? sí tengo algunas de bueno de manota tengo una pero no no intercambiaba ¿viste Courtois viste a Pickford y no se te nació? no 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 intercambiaba aunque total los museos son buenísimos los museos de los destruidores todas esas cosas todas esas cosas que gustan mucho en el recuerdo los futbolistas lo disfrutan mucho los fanáticos creo que Fidel con Lukaku era mi manera era mi manera nunca intercambiaba las pocas camisetas que cambié que me recuerdo que una bueno con el arquero Honduras Valladares no él pero fue que le mandaba otra le mandaba otra no la que usaba no la que usaba no la que usaba wow pedí a utilería necesito una extra para poder mandarla para poder intercambiar vamos a la pausa Penedo todavía nos queda mucho más que hablar le gustó la lupa del rookie muy buena hay que meterle el índice de efectividad para los arqueros eso es fundamental eso es fundamental lo vamos a tener